Ya estamos en la cima del vulcán, bueno técnicamente la cima está unos 5 minutos hacia allá, pero cuando llegamos no teníamos el ánimo de subir inmediatamente, no teníamos la fuerza y vinimos al lugar donde sacamos. Ya tenemos nuestra casa, ya tenemos una fogata hecha para ahora más tarde, son las 6 y media, llegamos a las 4, como prevíamos que lo haríamos. Al fondo pueden ver la parte noroeste de la República de Panamá, debería verse la provincia de Boca del Toro y quizás parte de Boquete, sin embargo por las nubes es un poco difícil de ver. Esperamos que mañana esto cambie y nos permita ver el Atlántico y esa parte de Panamá. Igual que en el lado pacífico, parte sureste de la República, donde debería verse Chiriquí, solo se ve una pequeña parte del pueblo donde venimos, que es el pueblo vulcán, pero no se ve todo como debería verse, debería verse el contorno con el océano pacífico, parte de Costa Rica y quizás una pequeña parte de Veraguas. Como digo, 6 y 36, aún se ve el sol y quizás por unos 20 minutos más lo veamos, casi cercano a las 7, porque el horizonte está un poco bajo y nosotros podemos ver eso. Hay varias personas que aprovechan estas fechas para subir, estamos en carnavales en Panamá y hemos encontrado muchas personas. El día de mañana temprano estaremos presentándoles las imágenes desde la cima, como digo, hasta 5 minutos y pues para que puedan apreciar los que no han venido, entonces lo que desde aquí se puede ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!